Muy buenas tardes amigos de Radio Nole, Trastucada está aquí con nosotros, Trastucada estuvo en el Derrame Raw, Trastucada es el grupo que la verdad a todos nos gustaría tener a la vista, aún recuerdo las cervezas que tomamos en Pravia y que este año no vamos a poder hacer, pero estar en Viña, estar en Viña Rock. Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenas tardes familia, ¿cómo andamos? Bueno, rogaría por favor que si es posible que cogierais cada poco, es que hay alguien que no tiene estática y sale un ruidín ahí, que cojáis el PC. Os tenemos en vivo, estás en directo nada más y nada menos que los cinco personas que te van a hacer alguna preguntita. ¿Cómo va a ser la actuación que vais a tener hoy en Gijón? Perdón, ¿en Madrid? Hoy estamos en Madrid, en Barracuda. ¿En Barracuda? ¿A qué hora? En Barracuda, estamos esta noche. ¿A qué hora? Pues toca primero un grupillo que se llama Prohibido Fijar Carteles y nosotros empezaremos sobre las diez y media, por ahí, tempranito. ¡Ay, qué pena, qué pena no estar ahí en Madrid! Bueno, pero invitamos a toda la gente madrileña que se acerque, que esté... ¡Se acerque! ¿Eh? Y que va a ser una actuación fenomenal. ¿Y mañana en el Viña Rock? Mañana hacemos Viñarrón, lo hacemos en el escenario central, creo que es el Quichote o el Naranja o el Orange. Y nosotros empezamos creo que a las 18.30, a las seis y media de la tarde. ¡Ay, qué pena! Ya podía ser un poquito más tarde, pero bueno, bueno, ¿qué se va a hacer? Estamos súper contentos con el horario también. Además, de verdad, mientras sea a partir de las seis de la tarde, a las cinco, en adelante, como que es una maravilla. ¿Este año no tenemos el derrame en Asturias? No, este año lo han pasado a Orense, tío. Ya lo sé, y no los podemos ver, aunque todo es posible que vayamos... ¿Por qué no os venís, os movéis allí? Tenéis que venir, ¿no? Coño, o sea, en el derrame está en Orense, pues habrá que ir a Orense, ¿no? Campeón. Además, de verdad, aunque... aunque iremos, ¿eh? Mentalmente estaremos allí... ...y igual yo me acerco. Por supuesto, estaréis vosotros, ¿no? Nosotros sí, estaremos fijos, además. Nosotros, una vez que tocamos, ya recogemos, nos pegamos en festival como otro cualquiera. Mira, hay alguien que está aquí con nosotros y que os conoce bien. Rosana, muy buenas tardes. Rosana, 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 ¿de qué me suena a mí ese nombre? Pues la persona que os grabó los vídeos, la persona que os... Las personas que os grabó los vídeos y a la que os hizo las fotos conmigo. Ah, amigo, vale, vale. Rosana, pregunta. Dime. Bueno, pues nada, es un placer saludaros y... Y nada, a ustedes muchos éxitos. Y mi pregunta es, ¿cuántos discos en la calle hasta el momento? Pues tenemos solamente un disco, teníamos dos maquetas y... Y el año pasado, no, el anterior, sacamos el primero que fue, y no es broma... Y no... Este año, en septiembre, pues sacamos ya el segundo que ya está grabado, está en proceso de mastering, pero... Como lo hacemos todos autogestionados y ponedse a cuenta, pues vamos bastante lento, como suele ser. Pero bueno, estamos muy, muy contentos con el disco nuevo que sale dentro de poquito, tocamos bastante de las canciones que... En este disco ya las tocamos en directo, mañana las tocaremos en el Villa, en el Barracuda... Y nada, a defenderlo igual que el anterior y a disfrutarlo, sobre todo. Desde Jaén, está una persona, Paco, muy buenas tardes, que tienes para preguntar a un grupo de rock. Rock, pero del que vive el rock. Vamos a ver con Andalucía, ¿cuántos conciertos? Te oigo fatal. Dime... Por Andalucía, ¿cuántos conciertos? Por Andalucía, ¿cuántos conciertos? Pues en Andalucía, no te puedo decir la fecha exactamente, pero tenemos varios festivales en Córdoba... Tenemos otro en el Rubio, que es Sevilla, y tenemos otro en nuestra ciudad natal, en Chiclana de las Fronteras... Hay un festival nuevo que empezó el año pasado, muy bonito, que se llama Al Rumbo Festival... Y este año, pues, tocamos en nuestra casa, con Narco y con algunos, algunos, otros más que todavía no están confirmados... Pero hay bastantes festivales en Andalucía este año, sí, Dios. ¡Ay! Desde Puerto de Santa María, cerquita, cerquita... Que se encuentra en Santa María, va de la grana, que me ha hecho de playa, Dios mío, me dijo, las gampas... Buenas tardes, gran tocada, paisano... Buenas tardes. ¿Cuántos años lleváis en este mundo de la música duchando para ser conocidos? Porque yo, si no, es por mi compañero DJ, no tenéis ni que existir. He estado viendo un vídeo de vosotros, soy estupendo. Y también quería saber si ese directo es tan impresionante como que está aquí en Google. Bueno, yo sobre nuestros directos no soy el más indicado para puntuarlo, no, para decirte cómo realmente es. Yo sí sé que yo, personalmente, me divierto muchísimo en los directos, mis compañeros también, y creo que influye bastante en el público. La gente, pues, se suele divertir bastante. También es verdad que es una música que está preconcebida para el baile, ¿no? Y para que te destrocen, para que te revientes. Tengo una horita y media, sales bastante hecho polvo de allí. Y en cuanto a lo del tiempo que llevamos, pues, juntos llevamos solo ocho años, como cada uno por su lado. Aquí prácticamente desde, yo concretamente desde el 94 llevo pegando cartones de huevos en muchas paredes y ensayando y divirtiéndonos. La música es lo que tiene. Te puedes pegar la vida entera tocando y ensayando y disfrutando y que no te conozca nadie. Qué bonito. Lo que tiene. Qué bonito. Con que se divierta uno mismo y uno lo lleve con bastante alegría. Se aprende mucho en la carretera también. Este año hemos hecho varios países. El año pasado también lo hicimos. República Checa, Alemania, Suiza y tal. Y ahí vamos andando. Donde nos van llamando, vamos yendo y disfrutándolo todo a tope, tal como nos va llegando. Es un sueño para nosotros, por ejemplo, estar en un Viña Rock después de tantos años disfrutándolo como público. Ya llevamos un par de ellos disfrutándolo como banda y cumpliendo un sueño detrás de otro, poquito a poco. Es que tras tu cada parte de tocar y tener un excelentísimo directo, prueba de ello es que ahí están los vídeos en YouTube, que grabó nuestra compañera Rosana en el derrame rock que fueron digno de ver. Y da gusto, da gusto volver a recordar aquellos momentos, aquellas cervecitas que daba gusto tomar frías, frías, frías y que le estabais suministrando a chus. Julio Fernández faltó aquel día, faltó aquella época porque, bueno, es una de esas personas que disfruta de la sidra, de la cerveza y de la buena música. Julio Fernández, desde Gijón. ¿Qué podemos preguntar a Trastocada? Pues ante todo, buenas tardes, es un placer para mí poder hacernos una pregunta. Yo simplemente quería preguntar cuántos componentes sois actualmente en el grupo. Sí, preséntanos el grupo. Somos siete compañeros, está nuestro colega Cristian Mota a la batería, que es un crack, además es el que nos mezcla los discos, es el que se dedica a hacer muchas otras cosas. Claro, está Javi a la guitarra, Cristian Albajo, Juan Antonio a la percusión, Roberto a la trompeta y un servidor a la voz. Claro, él es el que canta, él es el que canta. Es que da el cante, yo lo intento, ¿eh? Yo lo intento por todos los medios, pero bueno, ahí vamos tirando. Pero qué bien se pasa cuando se pasa bien. Yo soy vocalista, así quedo mejor, como cantar canto poco. Pero qué bien se pasa cuando se pasa bien. Y desde Málaga, no sé si habrás tocado alguna vez en esa plaza, desde Málaga, a la hito de Donde los Aviones, una pregunta, DJ Sagitario. Bueno, pues ante todo, muy buenas tardes, un besazo grande, grande, grande. Y vamos a ver, me gustaría saber, ¿qué ha plazado en esa portada, en ese disco? Veo como unas manos entrelazadas encima de un mundo y no es broma. ¿Qué has querido plazmar en esa imagen? Bueno, esa portada, si te das cuenta, cada mano es de un color distinto y el mundo es una bomba. Qué bonito. Estamos a punto de explotar, cada vez está más cerca, cada vez lo llevamos peor, el pueblo, bueno, ahí lo que queríamos simbolizar es que estamos todos juntos, pero estamos muy separados. Si nos juntáramos un poquito más, podríamos recuperar algo de los que nos han quitado. Y en fin, cada uno que lo tome como quiera. Es una mano de cada raza, es un mundo destrozado y es una portada que es un dibujo que lo teníamos hace mucho tiempo grabado y nos gustaba y ahí lo tenemos. Es pena, qué pena, qué pena no poder... ¿Alguno del grupo soy el autor de esta portada? Perdona, no te oigo bien. ¿Alguno del grupo soy autor de esta portada? Es un compañero nuestro, Manuel Sánchez se llama, el chico que nos hizo... Pues está muy guapa, felicidades. Bueno, pues, Trastucada, es una verdadera maravilla tener al cantante el que da la voz, él decía, ¿qué vais a hacer la entrevista ahora o más tarde? Le cogimos, como suele decir, en vuelo, en pleno vuelo, porque... ¡Hala, que se dice mi tierra, va y coño, en braga! Pues imagínate lo que es coger, Rosana, si te hubiera cogido en estos momentos, pues la imagen y la foto estaría pero bien plasmada. Bueno, que para la próxima en el Derrame Rock, a ver si ese día 24, perdón, 22, 24, 23, 24 y 25 puede ser posible en Orense. No sé, no sé, va a ser muy difícil, pero lo que sí que invitamos, lo que sí que invitamos para ver a Trastucada es hoy, hoy, hoy en Madrid y mañana en el Viñarro. Sí, señor. Pues nada, un abrazo muy fuerte, muy fuerte. A vosotros. Muchas gracias, campeón. Y enhorabuena, porque seguís estando en la brecha, seguís estando juntos, seguís siendo esas personas maravillosas que vimos en el Derrame Rock, en lo cual yo disfruté con vuestra presencia y bien que me suministráis, tí, esa bebida tan rica que cuando hace bueno es imprescindible no tomar. Muchas gracias, campeón. Un abrazo para ti. Hasta luego, hasta siempre. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!